Buenos días, contactos. Les saluda Juan Ramón Pineda. En la tarde de ayer, en la residencia del licenciado Mauricio Bernal, exalcalde del municipio de Laguna Salada, el equipo de trabajo, el equipo político del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, sostuvo una reunión con dirigentes medio y de base de este municipio para resaltar y apoyar la obra de gobierno que ejecute el presidente Medina en la provincia Valverde y en el país, así como para reforzar el equipo que apoyó al presidente Medina en el pasado proceso electoral. La reunión de coordinación del equipo estuvo encabezada por el ingeniero Olga Fernández, director ejecutivo del INDIRI, por el ingeniero Silvio Durán, director de Corazán de Santiago, así como por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, doctora Ángela Pozo, por el gobernador José Valdés, por Eliseo López, presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Valverde. Además, participó Rafael Acosta, valeíbo, encargado del sector de Norte en el municipio de Mau, y Orsinio Muñoz, excandidato alcalde por el municipio de Esperanza. También Tato Fernández, exdirector de la Junta Distrital de Maizal. Alcides Verafranco, en representación del Ministerio de Deportes. Omar Cuevas, director de la Junta Distrital de La Calla, entre otros dirigentes importantes del equipo de coordinación del presidente Danilo Medina. La reunión de ayer nos invitó a toda la dirigencia del partido porque fue una reunión simplemente para coordinar las tareas que se van a ejecutar durante el mes de julio y el mes de agosto. Es decir, se harán tres asambleas en la provincia de Valverde, una en el municipio de Mau, una en esperanza y se culminará con la última asamblea en el municipio de Laguna Salada el 24 de agosto. Pero además, se harán asambleas con dirigentes medios y de base de los diez distritos municipales que conforman la provincia de Valverde y que apoyan al presidente Danilo Medina para una reelección para el año 2020-2024. Les informó Juan Ramón Pineda.